Amigos, así es como iniciamos desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta en inmigración, Constance Wanamaker. En este momento, ya los han visto en los eventos con nosotros ahí en los eventos del 5 de mayo, el 16 de septiembre, y bueno, pues en la plaza de acá del norte, ¿verdad? Ahí está Lourdes y el joven lleva el nombre de Moisés Gómez, que eres el director de Desarrollo Comerciales. Desarrollo y Negocios, sí, así es. De negocio, bueno, pues bienvenido, bienvenidos, porque pues no nos habían visitado aquí en los estudios, primera vez en los estudios. Queremos saber un poquito de lo que son los paneles de energías solares, que es lo que ustedes, este es el negocio que representan. Sí, nosotros pues tenemos el negocio, el seguro solar, pues lo representamos más que nada, pero pues paneles solares, pues vale la pena porque tiene muchos beneficios. Uno, ahorita como consumidor, estamos nosotros pagando la generación de energía, transmisión, distribución, entonces cuando uno pone paneles solares, entonces está generando su propia energía. Entonces, pues puede generar su propia energía desde la comunidad de su techo. Eso es uno de los beneficios. Los otros beneficios es de que, pues, este año va a subir la cuota, los cargos, 12% de la compañía eléctrica. Entonces, si uno decide ahorita mismo tener sus paneles solares, entonces está evitando eso. De 150 dólares, digamos, subirían a 168 dólares, entonces, por mes, ¿no? Por un ejemplo. Entonces, vale la pena. Entonces, llámenos, 520-704-6868, si se les ofrece. Y, ¿sabes qué? Esta pregunta es para Moisés. Dice, de tantas compañías solares locales y nacionales, ¿por qué escoger a Saguaro Solar, Moisés? Primeramente, para mí es la razón, porque la razón que trabajo con Saguaro Solar es porque somos una compañía local. Lo más importante es que es la, la, que conocemos la necesidad de Tucson, la necesidad de la comunidad, pero principalmente la compañía, primeramente en valor, en el equipo que utilizamos, es el mejor equipo que está disponible. Y podemos utilizar diferentes, diferentes paneles. El cliente escoge su sistema. Nosotros vamos para darle una, una idea de lo que puede ser. Ellos escogen exactamente lo que quieren para poder ayudarlos. Ahora es la primera parte, dar el valor. La segunda es cuando alguien escoge hacer su proyecto con Saguaro Solar, la comunicación. Es lo más importante para nosotros, que haya comunicación. Español, especialmente. Exactamente. Habla en español. La comunicación en español, pero también la comunicación durante el proyecto. Proyecto, proyecto, proceso. Es el proceso, el proyecto que, que puede tomar tiempo y es muy importante que nos estemos comunicando con el cliente para dejar de saber cuál es el proceso, el proceso que sigue, cómo está pasando el proyecto. Y es una de las cosas más importantes. Y lo último, pues también es la integridad que tenemos en la compañía, ¿verdad? Obviamente es un proyecto de construcción. En veces pueden pasar cosas que, pues, que no se esperan. Y cuando pasen esas cosas, nosotros hacemos todo lo posible para que queden bien. Nuestras garantías de 25 años de garantía de producción es una de las mejores que está en todo el país. Que nosotros prometemos que si por alguna razón el sistema no está produciendo lo que dijimos del primer día, vamos a hacer un tipo de reembolso. Vamos a arreglar el sistema, pero también lo que haya perdido en energía se va a reembolsar. Al final del año. Al final del año, exactamente. Sí, sí. Son muchos beneficios y qué lástima que me están diciendo que ya se nos acabaron los cuatro minutos, pero lo último, ¿por qué les gusta trabajar en saguaro solar? Bueno, como ya mencionó Moisés, el ser local, la integridad que tiene saguaro solar, pues es lo más básico. Además que saguaro solar está envuelto en muchos eventos locales. Locales, familiares, sociales, deportivos, apoyamos a la universidad, a los colegios, a los hospitales. Entonces, para mí, igual que para Moisés, es muy importante trabajar para saguaro solar porque nos valoran, nos respetan, nos respaldan y también pues otra razón es que... Pues respaldamos la comunidad. Vuelvo a lo mismo, otra vez, no nomás a corporaciones grandes que están en Tucson, pero también a los que quieren empezar. Para nosotros es muy importante trabajar con otros negocios, otras compañías que van empezando, que quieren lo mismo para nuestra comunidad. Es lo más importante, por eso me encanta trabajar con saguaro. Es lo más importante. Felicidades a los dos. Muchas gracias. A los de hoy, nos apoyan ahí en nuestros eventos, también a nosotros, ahora con Estrella TV, pues esperamos también verlos en nuestros eventos en este 2023. Por favor, Dios, gracias por tenerlos. Gracias por la invitación. Oh, no, no, pues muchísimas gracias. Y en este momento, pues nos vamos con más de Nuestra Hora con Leti. Así es.